El primer acta que se entrega para formalizar la obra es el acta de entrega de terreno. Este acta es muy importante, ya que una vez que se le otorga esta acta al contratista, ya nadie puede ingresar a esta área. Ya la empresa va a tener que delimitar los cercos de malla de seguridad, las cintas, todo ello. Entonces ya nadie va a poder ingresar, excepto con algunos permisos, para poder supervisar, inspeccionar los trabajos. Este acta se le va a entregar con la fecha de mañana o a lo mucho el viernes, y el acta de inicio formalmente se da el día lunes. El día lunes se está iniciando la ejecución de la obra de manera formal, con documento. A partir de este día ya corre el plazo contractual, que son siete meses de tiempo de ejecución. Esto es muy importante para la empresa también, para que ellos puedan correr. Bueno, según la programación, se tiene eso, señor director, lo que acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias. Sí, en esa parte, bueno, como... Entonces, esta acta se tiene que darle el día de mañana o el día viernes a lo mucho. Entonces, de una vez que le otorgamos, como dije, esta acta ya nadie puede ingresar a esta área, señores. Entonces, el día de mañana o viernes a lo mucho se entrega el acta de entrega de terreno. Bueno, el día de lunes es acta de inicio de obra. Cocina y caluarma, que ahorita se ha implementado eso. Lo que va a ser el nivel primario, que nos encontramos en la parte del ingreso, también va a contar con un módulo de dos niveles, que va a tener dos tablas en el primer nivel, dos tablas en el segundo nivel. Va a contar con un zoom, que es una sala de uso múltiple, y también con los respectivos baños directamente para ese nivel, que va a ser el nivel inicial. Luego, el nivel, perdón, el nivel primario. El nivel secundario, que es donde nosotros ya nos encontramos en estos momentos, va a constar de la zona administrativa, que es el pabellón donde estamos, que obviamente no va a ser demolido, no va a ser tocado, simplemente se van a realizar algunas mejoras, porque vemos que es un módulo de concreto armado, y entonces la estructura está bien diseñada y está bien construida. También se va a demoler la parte que nos encontramos en la parte posterior. Esta va a contar con un ambiente, un módulo de sala de innovación pedagógica, donde van a encontrar los niños y van a poner a estudiar, van a tener acceso a la tecnología y se va a mejorar lo que va a ser la única subeducación. En esta parte, donde también se encuentra un módulo, va a ser un ambiente de dos niveles, dos tablas en el primer nivel, dos tablas en el segundo nivel, que va a ser para la educación del nivel secundario. Luego, también, posteriormente, otras obras que se van a realizar, por ejemplo, el colegio no va a sufrir de desabastecimiento de agua, porque en la parte más alta vamos a contar con un tanque elevado, que nos va a permitir tener agua las 24 horas del día en el colegio. También se va a mejorar, como le digo, este patio de formación, en el que nos encontramos, también está en mal estado, se va a tener que hacer un nuevo patio, y también en la parte de abajo, donde se encuentra una loza deportiva, también se va a tener que hacer la implementación de esos ambientes. El proyecto, la ejecución del proyecto, como ciudadanos, como parte de San Andrés de Tupicocha, como empresa, les solicitamos y también les pedimos de que no se preocupen, la obra va a ser bien ejecutada, nosotros vamos a trabajar coordinadamente, tenemos autoridades locales, tenemos al alcalde, la misma entidad también tiene una supervisión, tenemos todo un equipo, tenemos al ingeniero residente, que también va a estar apoyándonos en toda la obra, y ustedes, la población, que van a ser los principales veedores, que van a ayudarnos conjuntamente para que esta obra se termine en el plazo establecido, porque tenemos siete meses nada más para ejecutarlo, y obviamente se va a trabajar de acuerdo al expediente técnico y con todos los estándares de calidad, para que la obra sea un bonito recuerdo, dejemos como empresa y no sea algo que quede para ahora y que quede para todo el tiempo, y va a ser beneficio para la ciudad, va a ser beneficio para los alumnos y el beneficio para todo el distrito de San Andrés de Tupicocha. Eso sería todo lo que hiciera. Gracias. 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 Gracias.